Regresamos a su programa deportivos y pues tenemos nuestros primeros invitados de este año. Ellos son de la Escuela de Fútbol Chivas Guadiana, Jesús Pili Quiñones, director deportivo, y Emiliano Cruz, un jugador que seguramente llegará lejos en un futuro. Pili, pues es una tradición, o ustedes lo manejan como parte de la formación de lo que es Escuela Chivas Guadiana, el tener esa participación en Europa, no ir directamente a España, y que nos platiques cómo se da ese enlace, qué institución lo recibe allá, y es la tercera vez que asista, ¿no? Así es, Pepe. Bueno, antes que nada agradecerle a TV Lobos el espacio, a ti, Pepe, el profesor, muchas gracias por el espacio, siempre hemos tenido mucho apoyo por parte de ustedes. Pues bueno, sí, Pepe, después de ya de nueve años trabajando en la escuela, con mucha perseverancia, mucha constancia, la vida te va llevando obviamente por caminos para crecer. Y hace tres años conocimos a Rubén Hidalgo y a Adolfo Sánchez Muñoz, ellos son españoles que trabajaron, uno directamente en Real Madrid, muchos años, y el otro de ellos fue proveedor de servicios de Real Madrid. Ellos crearon una empresa y una metodología de trabajo que se llama Azul Suebe Blanco, y buscaron varios clientes por todo el mundo para que contrataran su metodología, etc. Nosotros en México fuimos los que la adquirimos, estuvimos en mucha capacitación con ellos, nuestros entrenadores, y hemos ido ya en dos años, tres veces, hemos mandado más de 52 chicos para allá, con un plano de visorías o de que se puedan quedar en Europa. Más bien con una visión formativa, que tengan los chicos de nuestra escuela de Chivas Guadiana como un plus, un producto diferente, a nivel internacional, de tal manera que el chico pueda tener una experiencia de vida increíble, y a la vez también una oportunidad, pero nosotros somos muy honestos con los papás, allá es el nivel, tú lo sabes por tu hijo, el nivel es muy importante, muy sobresaliente, y es una mentira decirles que sus hijos se van a ir a quedar a jugar allá. Al final es una experiencia, juegas contra equipos de gran nivel, en este caso, en esta ocasión vamos a jugar contra el Lumancia de segunda división, contra Leganés y contra Granada. Los chicos van a entrenar cuatro días en Madrid con entrenadores certificados, uno de ellos estuvo en el Atlético de Madrid. Vamos a ir a Barcelona, vamos a entrenar una tarde con el Club Barcelona, con un entrenador certificado del club, en La Macía, van a tener ahí un recorrido en el Estadio Nou Camp, igual en Madrid van a estar en un recorrido en el Santiago Bernabéu, van a poder disfrutar este sábado, 21, en la tarde, del Real Madrid-Málaga, y bueno, en Granada, ojalá, después del partido, que vamos a tener ahí en Granada, equipo de primera división, posiblemente haya posibilidad, hay una gran posibilidad de que podamos compartir un momento con Memo Ochoa, jugador mexicano, que es el portero titular, y bueno, conocer la Alhambra desde el punto de vista cultural, a mí me importa mucho que los niños se traigan el tema cultural, la Alhambra es una maravilla en España, y pues bueno, eso es básicamente el viaje. Yo creo que hablas de algo muy importante, la experiencia de vida, yo recuerdo, bueno, tú sí jugaste fútbol profesional con Alacrán de Durango, quizá muchos no te recuerden, pero el viajar, ¿no? A veces uno aquí en Durango se emocionaba por ir a jugar al salto, a lo ideal, y ya se sentía uno soñado, porque viajaba en un camión con el equipo, yo creo que la experiencia de vida que estos chicos obtienen, y quizás, ¿por qué no? Quizás en uno de estos viajes se llegue a quedar un jugador, ¿no? Todo puede pasar. ¿Qué categorías viajan? ¿Repiten algunos niños? ¿Es para niños nuevos? ¿O puede ir un niño que fue un año anterior, puede volver a asistir? Es un viaje abierto, es un viaje, y que nosotros lo vamos manejando de diferentes categorías, ahora le tocó la categoría 2004, no todos los niños de la escuela de Chivas tienen la capacidad económica para ir a este viaje, en este momento van ocho chicos de la escuela, y lo abrimos, lo hemos abierto con alianzas que tenemos de buen nivel con varios colegios importantes de Durango. Aquí el tema de que si son niños viejos o nuevos, no importa, nosotros les damos la oportunidad a todos los niños, el nivel futbolístico tampoco importa, es un tema también que nos ha funcionado muy bien, porque regularmente llevas únicamente a los buenos, y pues no, los que están empezando a jugar también tienen derecho a vivir una experiencia de ese tipo. Y ahora va la categoría 2004 con tres chicas, tres chicas que son un poquito, ellas son un poquito más grandes, un año o dos años más, son tres chicas de aquí de Durango, y es un equipo de 15 chicos. Pili, en los anteriores años, en los torneos que se hacen ahí con los equipos que mencionas, si se ha ido bien, ¿qué lugares han obtenido? Mira, el primer año estuvimos en la Top Training Cup, es un evento donde no fueron juegos amistosos como los que vamos a jugar ahora, fue una copa que se jugó en Madrid, ahí estuvo Rayo Vallecano, Granada y el Getafe, llevamos un equipo muy competitivo de la escuela, 100% de la escuela Chivas, y ahí quedamos campeones en esa copa, en el año 2015. En el año 2016, este junio pasado, llevamos a dos equipos, jugamos una copa similar, la Top Training Cup, y quedamos en segundo lugar en una categoría, y tercer lugar en la otra. Entonces, hemos mostrado buen nivel, nuestros chicos han madurado mucho, y hemos dejado un gran sabor de boca por allá. En cuanto a las experiencias de los niños cuando regresan, ¿cómo los ves? ¿Maduran? ¿Crees que les ayuda a madurar más rápido que si únicamente jugaran aquí en Durango y en México? Bueno, definitivamente, te doy un caso muy concreto, el hijo de mi compadre Francisco Quiñones, Panchito Quiñones. Panchito nos bajamos de España, nos bajamos de este campeonato de España en el 2015, en México, a jugar la fase final de la Liga Nacional Juvenil, fuimos campeones de la zona, y Pancho jugó a un gran nivel, ¿por qué? Porque traía muchísimo más autoestima, trae más valor, trae un poquito más de experiencia, el tema de jugar en España te da más, vamos, te la crees más, y Francisco Quiñones tuvo un torneo en México espectacular, gracias a la experiencia que tuvo, y ahí, tanto Monterrey, Pachuca y Querétaro, se lo estaban peleando, al final se fue a Querétaro, y Utah está jugando en la sub-17 de Querétaro. Sí hay un crecimiento muy importante. Bueno, y para Emiliano, Emiliano, ¿cuánto tienes en la escuela de fútbol Chivas? ¿Cuándo ingresas? ¿Cuánto tiempo te llevas ya formando de esta escuela de Chivas Guariana? Bueno, actualmente no formo parte de la institución, pero yo estuve, pues, cuatro largos años de mi vida, así que yo le tengo un gran cariño a esta institución. ¿Qué posición juegas? Yo soy delantero. Recientemente eres del equipo que quedó subcampeón nacional en tu categoría, ¿no? Hace el año pasado. Sí, sí, así es. Entonces ya has vivido lo que es la alta competencia, enfrentarte a otros equipos, y por una nada hubieras sido campeón nacional, no, pero de todas maneras, en la historia del fútbol de Durango son pocos, los logros a nivel nacional que se tienen, y pues ya formas parte de una generación importante. ¿Tu posición? Juego de, bueno, de, soy delantero, pero puedo jugar de, de medio también. ¿Te gusta aportar algún número de camiseta en especial, o la que te toque? No, pues, la que me toque, estoy a gusto con ella. Igual si te ocupan en otra posición, tratas de, Sí, de darlo, de darlo todo. ¿A quién admiras en el fútbol? A Lionel Messi, es mi, es mi jugador favorito. ¿Y en el fútbol mexicano tienes algún, algún ídolo? Pues, eh, el Chicharito Hernández, eh, no admiro mucho su forma de jugar, pero me gusta mucho su actitud, su, 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 se entrega mucho, y, bueno, su actitud, pelea y corre, entonces, me gusta mucho. Me da gusto que diferencies eso, ¿no? Lo que es la entrega de un jugador, porque puede ser muy bueno, pero si no le aportas al equipo, no llegas lejos. Entonces, Chicharito es la prueba de la constancia del entrenamiento, y de que él le, hace todo lo, lo imposible por estar ahí, ¿no? Sí. Yo creo que es un ejemplo a seguir por, por, por ese tipo de, de, de detalles que él tiene dentro de la cancha. Emiliano, este, ¿hasta dónde crees tú, que llegarás dentro del fútbol profesional? ¿Cuál es tu sueño de, de, de niño de estar en, en algún equipo profesional? Y es válido decir que quieras llegar al Real Madrid, que quieras llegar al conjunto que, que tú quieras, porque los sueños para eso son, ya lo que depende de ti es, lo que tú hagas, para conseguir los sueños. Mi hijo, cuando estaba chico, dice que quería jugar en Europa, y nadie le hace casa. No ha llegado a un equipo grande, pero ya está allá. Entonces, los sueños se, se pueden cumplir. ¿Cuál es tu máximo sueño dentro del fútbol? Si lo describes, primero, jugar en México, selección nacional, o, lo que tú te imaginas que vas a hacer de grande. Eh, bueno, yo, bueno, lo que, bueno, mi principal sueño, es, bueno, primero, también, primero estudiar, no solo, jugar fútbol, pero, si se me da la oportunidad de jugar fútbol, en un equipo profesional, o, bueno, yo voy a tratar de rendir siempre, al máximo nivel, ya si algún equipo de aquí, bueno, quiero empezar aquí en México, o en Estados Unidos, y, bueno, pues, si ya, si algún equipo europeo, se fija en mí, pero, bueno, es muy difícil, así que yo, con llegar al fútbol profesional, ya me doy por, 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 por satisfecho, por satisfecho, sí. Bueno, vamos a una pausa, y regresamos con Jesús Piliquiñones, y con Emiliano Cruz, para seguir hablando, de este viaje a Europa.